Almuerzan en el piso y asimismo han dormido, junto a sábanas y maletas, a pocos metros de la salida internacional del aeropuerto José Joaquín Dolmedo. Todos, todos estamos desesperados por volver a nuestro patio, por favor, esto se lo suplico. Algunos necesitan asistencia médica y otros están con niños, la mayoría en condiciones vulnerables y son 90 personas de nacionalidad venezolana, quienes hasta la noche de este martes han permanecido en ese lugar 40 horas, porque algo pasó con la aerolínea que los tenía que llevar a su país origen, en un vuelo humanitario. Somos un grupo de personas vulnerables, hablamos de personas enfermas, de niños, entonces aceptamos con mucho gusto, renunciamos a nuestros trabajos, entregamos las casas, vendimos nuestros enseres. Resulta que el día de ayer que tenía que llegar el avión, todas las pantallas del aeropuerto decían perfecto, el vuelo de conviasa y después cancelado. Ha realizado pedidos a autoridades, tanto representantes de su país, solicitando explicaciones de por qué no se ha permitido el ingreso al país, de la aeronave que les avisaron que estaba lista para cumplir con el regreso de ellos a territorio venezolano, pero ahora están en la incertidumbre. El 50% son menores de edad, el 30% adultos mayores, el 20% entre edades medias, pero el 80% son casos críticos médicos. Tengo entendido que van con 60 vuelos humanitarios desde que está el plan Vuelta a la Patria. Mientras que la autoridad aeroportuaria de Guayaquil en un comunicado informó que el permiso había sido revocado por el Consejo Nacional de Aviación Civil hace más de tres semanas y por lo tanto no es autorizado a volar en territorio ecuatoriano, además de no cumplir una serie de normas exigidas por la autoridad aeronáutica. Y que la descoordinación que lleva a estos 90 venezolanos a permanecer ilegalmente en el aeropuerto de Guayaquil, obstaculizando las normales operaciones en la terminal, es de total responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y los diplomáticos mencionados. En la nueva comunicación que estamos haciendo es relativamente concreta, autorícenos los vuelos para que ellos salgan el día 25. El Estado venezolano está protegiendo a las personas por las condiciones y esperamos que eso sea valorado. Y con hace la noche se informó que representantes de la Cancillería Ecuatoriana, como también el gobernador, estaban reunidos para encontrar una solución al problema. Pero cuando intentamos ingresar ya no se permitió el paso de la prensa y de parte del cónsul venezolano se gestionó el traslado de algunos de sus compatriotas hasta un albergue, informó Charlie Pisa.